Y la ola de la delincuencia que se registra en Asoa provoca pánico entre los residentes en esa provincia. Hacemos contacto con Marcos Lorenzo, quien nos amplía esta información en la siguiente historia. La ola de robos ha aumentado significativamente en la provincia de Aso. Estas imágenes muestran cómo dos delincuentes que transitaban en un motor por la calle Dubergé se detienen donde estaban sentadas seis personas y uno con pistola en mano ejecuta el asalto. Este es el miedo y la impotencia que se refleja en el rostro de los asuanos, quienes narran los momentos de angustia que han estado viviendo por el aumento de la delincuencia. A las nueve de la mañana llegaron tres personas vestidas de la compañía Claro y llegaron haciendo investigaciones y luego le pidieron a mi esposo un poco de agua y cuando yo di la espalda a buscar el agua, entonces él vino y me encañó uno por atrás y me dijo esto es un asalto. Entraron a la casa y luego que entraron a la casa con nosotros encañonados nos amarraron, nos amordazaron a mi esposo, al niño y a mí. Porque no solamente ellos llevaron dinero, sino llevaron también prenda, pero se puede decir que he valorado todo por 200 mil y pico de pesos. La delincuencia en Aso ha aumentado. Día por día son robos y asalto cae a la plena luz del día y de la noche. Los distintos atracos se han realizado en establecimientos comerciales, en las vías públicas y hogares, provocando asesinatos de varios jóvenes para despojarlos de sus pertenencias. La delincuencia en esta provincia se ha convertido en una epidemia ante la mirada indiferente de las autoridades policiales. Los últimos robos y asaltos que se han producido en Asoa gritan mucho ciertamente de la paz y la tranquilidad que la ciudadanía necesita. Y que, por cierto, las autoridades judiciales y civiles, militares, no están haciendo el trabajo, la labor que les corresponde como autoridad. La policía no está haciendo su trabajo. Aquí, en cada esquina, hay un puesto de venta de drogas. Desde la provincia de Asoa, para NCDN, Marcos Lorenzo.